Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Seguimos con este tiempo devocional y el día de hoy estaremos aprendiendo que la integridad del justo trae bendición. Proverbios capítulo 11, verso 3. La integridad de los rectos lo encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Cuando se habla de integridad se habla de rectitud, de algo que es de una sola pieza o de algo que va por una sola vía. Y en este caso los íntegros, los rectos, son aquellos que su única ruta es glorificar a Dios, hacer la voluntad de Dios, honrar a Cristo Jesús y con base en eso entonces sus vidas se destacan por seguir la palabra de Dios, por seguir las instrucciones de Jesús. De manera que una persona verdaderamente íntegra es aquella que tiene temor a Dios, que no busca hacer el mal a los demás, que busca amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como Dios lo ha amado a él mismo. El proverbio dice que la integridad de los rectos los encaminará. Encaminar puede significar también ayudar para continuar un viaje. Y la figura es cuando alguien iba caminando por los desiertos o por los pueblos, llegaba a una aldea y en esa aldea recibía descanso, ayuda para seguir su trayecto. En ese sentido, cuando vivimos en la justicia de Dios, tendremos mucho para caminar, tenemos provisión para nuestro trayecto, tendremos la bendición de Jehová. De manera que busquemos la integridad, la integridad de seguir a Dios, hacer su voluntad y seguido a eso Dios nos bendecirá. Hay una relación de este pasaje con Mateo capítulo 6, verso 33, donde podemos leer que debemos buscar primero el reino de Dios, su justicia y todo lo demás que nosotros necesitamos vendrá por añadido. De manera que si estás buscando el dinero, los bienes materiales, por encima de todo tienes tu orden de prioridad alternado y debes cambiar ese orden de prioridad. Primero Dios y Dios te dará todo lo demás. Reflexionemos en esto, espero que Dios ha hablado tu vida y nos vemos en otra oportunidad.